Música Bueno, yo era muy chico, tenía 14 años y no fue mi mamá, fue una amiga de mi mamá tenía tiendas de ropa allá en la Argentina y me llevaron me gustó, lo dejé, lo retomé en el año 91 llego a México yo ya he trabajado como actor en la Argentina pero bueno, empezar una carrera de actor acá en México no era llegar nada más y decir ya llegué entonces empecé a trabajar como modelo profesión que también ya desarrollaba en la Argentina y en ese tiempo pues había en realidad había tres agencias de las que más empuje tenía era Contempo y ya hoy cumpliendo 20 años pues demuestra que pues que no nos equivocamos la verdad mira, lo que más disfrutaba como modelo era la convivencia no había mucho no había mucha moda en México esa es la verdad había muy poquita muy poquito foros para expresarse en ese momento en la moda que en México me gustaba mucho hacer comerciales eso es lo que más me gustaba y me gustaba mucho la pasarela lanzando y creo que Contempo pues se volvió el icono de el icono de la moda en México porque lleva un paso de 20 años ininterrumpidos sin mucha prisa sin mucha calma pero que jamás se detuvo entonces es sensacional encontrarme de nuevo con Óscar ahora fue muy padre la verdad perdón Natalia perdón pero esto no puede ser mejor olvídalo mejor olvídalo no soy un tipo que planifica a futuro muy a futuro mi presente y lo mediático de mi vida está íntimamente relacionado con mi familia con desarrollar un entorno padre para el momento en la parte profesional y en la parte personal estoy muy pero muy abocado a desarrollar mi núcleo familiar definitivamente porque es como revivir una etapa muy importante muy enriquecedora y que hizo de nosotros unas mejores personas definitivamente y quiero decirle a Óscar que yo no concibo México sin Contempo por ejemplo vengo de otro país llego acá y México y Contempo para mí pues es una experiencia que van de la mano entonces pues muchas felicidades muchas gracias también mi mejor amistad y espero que dentro de 20 años este bueno no sé si en el mismo foro pero pero sí con las mismas intenciones y con el mismo cariño podamos estar juntos y y y y y y y ¡Gracias!